Cambiamos de asunto, para finalizar el programa nos vamos con una nueva amenaza de Marruecos, sí, país al que estamos gastándonos nuestro dinero en dar de comer a los súbditos de Mohamed VI, al individuo al que nuestro presidente le limpia los zapatos con su lengua. Bueno, pues nueva amenaza de Marruecos España, no se conforma con robar al Bernabéu la final del Mundial, sino que van a por la Fórmula 1. Bueno, Marruecos está decidido a potenciar el deporte para lograr más presencia mundial, como ya han hecho los países árabes. Hace unas semanas conocimos el plan, recuerdan, impulsado por el rey Mohamed VI, se lo hemos contado en este programa, para lograr convertirse en una potencia futbolística a nivel continental e internacional. La Real Federación Marroquí de Fútbol, en colaboración con el grupo OCP, líder mundial de fosfatos, y varios socios del sector privado, firmaban un acuerdo innovador para crear un fondo especial destinado a financiar y desarrollar el fútbol en Marruecos. Y también salió a la luz su ambicioso plan para robar la final del Mundial 2030 al Santiago Bernabéu. El régimen de Mohamed VI lleva meses ejecutando una estrategia para arrebatar a España la final del Mundial, que les recuerdo se celebrará en el año 2030 y lograr que el encuentro se dispute, en el que pretende ser el estadio más grande del mundo, ubicado en Casa Blanca. Pero ahora, según adelanta Atalayar Tanger, se perfila como una de las ciudades candidatas a albergar un gran premio de Fórmula 1, lo que marca un momento importante para el deporte del motor en Marruecos. Si se aprueba, amigos, sería la primera vez que Marruecos acoge una carrera de Fórmula 1, desde 1958, cuando el país celebró su evento inaugural en Casa Blanca. La celebración de un gran premio de Fórmula 1 beneficiará económicamente al país y atraerá grandes inversiones en turismo, pero sobre todo ayudará a la reputación de Marruecos como anfitrión de eventos. En fin, ahí estamos. Yo creo que algunas las va a conseguir, al menos la de fútbol. Me da mucha envidia Marruecos. Y la de Fórmula 1, espérate, y la de Fórmula 1. Claro, igual también. Y el presidente del gobierno en genuflexión frente a Mohamed Sexto. El presidente del gobierno atacando a la Comunidad de Madrid, que es el que podría organizar un gran premio. Pues no, a por eso. Para ponérselo bien a Marruecos, ¿no? Bueno, algún día alguien gobernará, conseguiremos poner a alguien... ¿Aquí dices? Sí, sí, sí. Alguien que de verdad, ante un país como Marruecos, sepa manejarse, es decir, ser un socio interesado y tal. Y por otro lado, un socio capaz de intentar desestabilizar a ese país para tenerlo también sujeto por donde hay que sujetarlo. Para eso tendría que tener... Porque tiene muchos enemigos del régimen barroquí. Dentro los tiene. Esto no parece como en Venezuela, silentes. La zona de Venezuela. Pero es que yo no sé por qué tenemos que estar bailando el agua de las buenas relaciones, por supuesto. Buenas relaciones las que quieras. Pero en cuanto tú te metas en donde no te tienes que meter, pues entonces vas a tener que achuchar, apechugar con lo que te va a pasar. Pero que en los últimos 10 años Marruecos ha subido 10 peldaños, España ha bajado 2 o 3, no hay debate. No, España ha bajado 5 o 5 y Marruecos ha subido 10. Está cerca de nosotros. Pero es que nosotros seguimos con la mentalidad del tonto aristócrata que se ha arruinado. Porque Marruecos, ¿cuántos miles de millones está gastando en defensa? Y nosotros le estamos regalando todoterrenos y coches para la policía. Pero vamos a ver si estos señores están gastando miles de millones en rearmarse. ¿Cómo que le mandas tú? Si no tenemos barcas para vigilar la Guardia Civil, no te patrulleras. Pero ¿cómo le vas a pagar a estos tíos que son tu aliado fiel, pero en realidad tu peor enemigo? Estuvo muy astuto ahí, yo creo, Marruecos con el tema de Pegasus. Lo ha amortizado. Si hubiera invertido en bolsa, hubiera puesto a la derecha 2 ceros y está sacándole partido. Aprendamos de errores. Lo que me llama la atención es que... ¿Qué sabrán, no? No, pero es lo que te quiero decir. ¿Qué sabrán de quien sabemos, el presidente? Pero ¿qué sabrán de los otros? Porque los otros tampoco es que estén muy preocupados por lo de Marruecos. Lo han dejado ya... Pues es una cosa que ha ocurrido. ¿No? Ha cambiado la política estadio española de los últimos tropecientos años. El consenso internacional. Lo que dice la ONU. Lo que hemos aplicado todos. Y de un día para otro ha llegado alguien. Lo cambia. No, con pregunta a nadie. Lo hace porque le da la gana a él. Ni lo saben sus ministros. Y luego la oposición. Bueno, la Marruecos es un escándalo. Es un escándalo. Pero ¿tú te imaginas a Borja Semper preocupado por algo? O sea, ¿realmente con pasión, con sentimiento, con iba a decir otra palabra, no se puede decir, con chicha? Decía Javier Venegas en un hipotético caso que hubiera un político decente en este país alguna vez en la vida. Dice, hombre, sí, sí, socios, por supuesto, colaboramos. Y hablaba de desestabilizar el país. Es al contrario, es Marruecos. ¿Quién está desestabilizando el país con una guerra híbrida? Claro, claro. Es Marruecos quien está desestabilizando España. Y nos tenemos que dar cuenta, igual que lo hace Rusia. Bajo el paraguas del presidente del gobierno. Rusia con sus vecinos está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Javier, pero ese matiz es importante. Marruecos lo tenemos dando y le estamos dejando. Porque si somos más fuertes, podríamos pararle. Pues ¿por qué? Porque estoy diciendo que... El gobierno le pone la sombrilla. Claro. No vaya a ser que se le caiga una gota de sudor. No, es que si no el terrorismo... Eso sí, somos tan listos, o son tan listos, claro, de arrear una patada en sálvese la parte a Israel. Es que somos de verdad. Es que de verdad estamos en manos... Es que no tengo palabras. Hay muchas pateras que llaman a su armamento marítimo mucho más cerca de la costa africana que de la Canaria. Y vamos como tontos, como bobos, a coger los cayucos. Es que... Y recorremos. Yo decía lo de Israel porque hablaban de que es un buen aliado para la lucha antiterrorista. Joder, es que Israel se entera de todo. Es el que nos ayuda así de veces. Y lo que hacen es darle una patada en las narices con el tema de Hamas. Fue vergonzoso. Es que es una cosa como diciendo, oye, ¿queréis que nos maten a todos? Es que es que preguntarle, ¿queréis que nos maten? Probablemente sí. Probablemente la respuesta es sí.